Ella no sabe disimular, mírala como se pone No sé por qué no nos vemos más y nada se nos interpone Va siendo tarde, me llama, para recordarme que en su cama Ella me espera otra vez, dice que yo la tengo loca Loca, loca, yo la tengo a ella Tanto que solita se toca pensando en lo que le hice la noche aquella Ella sabe que también ando loco, loco, loco por volver a verla Y que de esa noche no pasa pa' yo volver a tenerla Me mando una picha pa' dañarme la mente Me dice que si no llega o se pone demente De poner la web que a mí no es suficiente Ey, quiere tenerme frente a frente Pa' que yo le responda Jugamos a quemela como si la encuentro pa' que se esconda Pero ella me deja ganarle Dice que yo la tengo loca, 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 yo la tengo a ella Tanto que solita se toca pensando en lo que le hice la noche aquella Ella sabe que también ando loco, loco, loco por volver a verla Y que de esa noche no pasa pa' yo volver a tenerla Ella no sabe disimular, mírala como se pone No sé por qué no nos vemos más y nada se nos interpone Va haciendo tarde y me llama Pa' recordarme que en su cama Ella me espera otra vez Dice que yo la tengo loca, 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 yo la tengo a ella Tanto que solita se toca pensando en lo que le hice la noche aquella Ella sabe que también ando loco, loco, loco por volver a verla Y que de esa noche no pasa pa' yo volver a tenerla Luz, 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 Luz Gracias.